Más de 1.500 imprentas ilegales que funcionan en locales comerciales del centro de Lima serán reubicadas con el fin de preservar el patrimonio histórico de nuestra capital. Vamos a previsar el damero conformado por las calles Tacna, Conde Superunda, Camaná y Emancipación. En ese cuadrante están ubicados 900 gráficos, 900 empresarios gráficos. Vamos a previsar esa zona en esta primera etapa y ya les hemos presentado alternativas de ubicación, alternativas mucho mejores como la que estamos acá donde estamos ubicados. 700 comerciantes ya dejaron el centro histórico de Lima y se trasladaron a los locales comerciales de Unicentro en la Plaza Unión, Unicachi, Caquetá y Galería Récord en Breña. Va a ser para beneficios de ellos porque van a instalarse en locales que son totalmente adecuados para la industria gráfica. Gracias por ver el video.